Y también fue apresado un hombre que era perseguido activamente por la policía, acusado de asesinar a un docente el pasado 25 de abril del 2016 en el sector Los Maestros de Nagua. Daurin Guzmán Fermín, alias Pie Grande, es acusado de supuestamente asesinar de 16 puñaladas al profesor Florentino Abreu Duarte el 25 de abril del 2016 en un apartamento propiedad del Oxiso. Alias Pie Grande, estaba prófugo desde hace dos años y fue apresado por miembros de la policía cuando transitaba por una de las calles de San Cristóbal la noche de este viernes y fue trasladado al cuartel de Nagua.